Guardia Nacional alza llamado de auxilio Buenas noches, comandantes ya sea de Sedena o de Marina Nuestro mismo presidente, disculpen Mando Supremo le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco como pueden ver es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos tampoco el área de los baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas hay filtraciones por todos lados como podemos observar en distintas partes de la estructura mucha humedad ya que nuestro puesto de mando se encuentra en el sótano del estacionamiento del C5 así mismo no tiene idea nos tienen día y noche sin poder descansar aunque sea dos horas manteniéndonos establecidos en la costera Miguel Alemán así mismo le pedimos de su apoyo a la ciudadanía para difundir este video del mando a los medios a los medios y a la ciudadanía disculpen es que andamos un poco sin descansar sin poder hacer nada y nos mantienen encerrados durante tres meses exigiendo una ardua labor aquí en estas instalaciones para volver a estar para poder descansar de dos a tres meses supuestamente pero en realidad descansamos solamente de uno a dos días pedimos apoyo ya que no respetan la directiva de moral y disciplina para fortalecer el vínculo familiar lo cual es una mentira de las propias palabras del señor presidente muchas gracias por su atención disculpen si a veces me trago ya que es un sentimiento fuerte que exhortamos aquí ya que estamos en pésimas condiciones de vivienda y queremos el apoyo de todos ustedes